Bueno amigos, y el día de hoy en el segmento Microtendencia, conoceremos todos los detalles del conversatorio Venezuela entre Ramón Sucre y Nazoa. Tendremos también detalles sobre la obra teatral que surge a base de este conversatorio, así que vamos a conocer todos los detalles el día de hoy. Acompáñame ahora de qué se trata. Bueno, ya me encuentro mi gente aquí con Rubén Darío, que nos va a hablar de este hermoso proyecto. ¿Cómo estás Rubén Darío? Bienvenido. Oye, gracias de verdad Diego por esta invitación. Para mí es un gusto estar aquí, de verdad. Cuando miran que la entrevista era contigo, de verdad me encantó. Y además tengo a la Mona Lisa aquí, muerte de risa detrás de mí. No sé si está burlando de nosotros, pero me encanta que alguien se caiga de la risa, ¿no? Ella nos ve así como que bueno, ¿de qué van a hablar? Es de arte, Mona Lisa es de arte. Cuéntame de este proyecto Rubén Darío, ¿de dónde nace la historia de hablar, de mostrar esta realidad y vincularla con la actualidad del país? Mira, yo comienzo aquí, este es el Centro de Estudios Latinoamericanos del CELAR, donde estamos trabajando. Yo doy clases aquí de actuación y tengo un grupo que hemos formado como una especie de taller montaje, que son actores profesionales y esto y lo otro. Y se nos ocurrió, después de pensar mucho tiempo, en hacer una obra que hablara del país. Sobre todo en este momento que el país es este país que tenemos. Y pensamos que el país está entre dos polos. Primero en el polo del humor, de tenemos que seguir viviendo, porque el venezolano siempre de alguna manera hace chiste de la desgracia. Y pensamos que Aquile Nasua representaba eso. Que ese hombre representaba una Caracas que terminaba y que otra renacía, ¿no? Y él era irónico con eso. Y se nos ocurrió que Nasua era un buen elemento para trabajarlo en grupo. Y luego pensamos en un poeta, que para mí es el mejor poeta venezolano, que es José Antonio Ramos Sucre, descendiente del gran mariscal de Ayacucho, que nadie conoce y como nadie conoce sigue siendo bueno. Hice una tontería. Y él es oscuro. Él era la negación de todo. Él era la gana de irse, la gana de desprenderse, la gana de experimentar otro lado. Y se va para Europa porque ya no quería mucho a Venezuela. Sentía que no lo reconocía. Y cuando estaba en Europa se mató. Se envenenó y se mató. Entonces es la Europa, la Venezuela que tiene sentido del humor, que está luchando por permanecer y tratar de llevarla bien. Y está el que huye con miedo, incluso genio, pero termina con la muerte, ¿no? Entonces como Venezuela atrapada en esas dos cosas. ¿Esta idea ha traído como consecuencia alguna otra, algún otro proyecto? Mira, sí, este... Vamos a hacer un conversatorio que vamos a... Que ya los productores te van a hablar de eso. Yo dije, vamos a conversar, vamos a invitar gente para conversar. Primero del mente del país, de lo que yo tuve intención de hacer con este montaje. Que fue entre la Venezuela del humor, la Venezuela que sabe que la cosa es tan dura, pero que hay que seguir. Y la que huye, la que escapa y la que encuentra un destino muy negro, ¿no? Y dijo, vamos a conversar con eso, vamos a hablar de estos dos poetas, vamos a hablar de arte. Porque sí, yo sigo creyendo, Diego, que el arte es una posibilidad de que renazca este país. Definitivamente yo concuerdo contigo, el arte es el trampolín para impulsar. Y desde el arte, por supuesto, que construir. Porque nosotros estamos siempre haciendo cosas, los artistas siempre estamos creando. Entonces, ¿qué mejor manera que construir un país desde la creación, desde el amor también? No, por supuesto. Y te digo que hay una Venezuela que cree. Y hay una Venezuela... Si tú ves la carterera teatral caraqueña, la caraqueña, porque el país es más grande. Lo que le llamo a Monte y Culebra también está activada, ¿ves? Porque yo además vengo de un microteatro que hicimos en Barquisimeto, donde habían 13 piezas, ¿ves? Entonces, hay un mundo fuera de Caracas, ¿no? Por supuesto que esas sets que se encuentran en el interior del país por ese teatro, pues hay que irla supliendo de alguna u otra manera. Yo creo que nosotros estamos aquí para eso, para darle esa fuerza y esa palmada al interior del país de alguna u otra manera en materia del arte. Porque el arte, prácticamente el arte es Caracas. El arte está aquí plasmada, no es que en otros lugares no, pero ciertamente en Caracas hay diversidad, cosa que no se ve mucho en el interior del país, ¿no? No, bueno, y uno siempre tiene que estar pendiente de ciertos interiores, ¿no? Y es del país más. Pero yo te decía que el arte... Tú ves la cartelera teatral caraqueña y tú ves 80 piezas, 80 espectáculos alrededor de la ciudad y de todo tipo, porque no todo es en función de la alta cultura, sino también del divertimento. Nosotros no podemos dejar de un lado estos compañeros que entretienen, que hacen trabajo nocturno, porque eso es trabajo, eso es harto, eso está bien, eso está hecho sin pretensión, de la alta cultura, sino de que la gente pase un buen rato, ¿no? Y eso también, porque no vamos a caer con la estupidez, clasificar qué es lo que es bueno y qué es malo, que lo decida el público. Claro, claro, así que bueno, esto es una excelente propuesta, yo te deseo todo el éxito, Rubén, es un honor y un placer tenerte acá en el programa, así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, ya estaremos conversando con los productores de esta pieza teatral, que nos van a dar muchísimos más detalles. Bueno, ya me encuentro con el equipo de producción de esta pieza teatral, conformada por Osmeli Ramírez y Aristides Muñoz. Cuéntame, Osmeli, ¿cómo ha sido llevar la producción de este proyecto? Bueno, realmente ha sido un reto, un reto es nuestra primera producción independiente, realmente agradecidas con Rubén Darío Gil por la oportunidad, ha sido realmente apasionante, apasionante porque hemos aplicado un montón de conocimientos con mi productor aliado y yo, tanto de negociación como de alianzas, sobre todo lo importante es que estamos produciendo sin dinero, basado en la situación que estamos actualmente, creen en que sí se puede emprender y producir, aliándonos con las relaciones que ya hemos hecho a lo largo de nuestra trayectoria de experiencias pasadas. Y bueno, el primer reto que tenemos es el conversatorio, el conversatorio que es ahorita el 22 de agosto, y bueno, ya después del conversatorio, que es nuestro primer reto, viene la obra, la puesta en escena, que es en octubre, desde la primera semana de octubre tendremos tres fines de semana. Excelente, Osmeli. Cuéntame, ¿cuántas personas conforman el elenco de esta producción teatral? Bueno, el elenco que se está conformando son aproximadamente 20 actores, más de eso es un taller montaje, ¿no? Donde los actores están conociendo el área, donde están recibiendo mucho conocimiento con el maestro Rubén Darío, es muy importante esos aprendizajes como actor, ¿no? En la parte de la producción, bueno, hemos tenido una producción no tan grande, pero sí, Rubén Darío le gusta trabajar mucho con elementos, así que vamos a trabajar más que todo con elementos, ¿no? Va a haber música, va a haber una agrupación donde va a tocar en la obra, va a haber unas telas en movimiento, va a ser muy interesante el montaje y lo que lo quiere llevar Rubén Darío, ¿no? Pero somos un grupo unido, chévere, donde estamos aprendiendo creo que todos, estamos llevando esa producción y cada quien está aportando un granito de arena, pues. Es decir que el proyecto es bastante visual, va a ser bastante visual, muchos movimientos. Sí, sí, va a ser mucho visual, va a haber videos, se va a proyectar, ¿no? Videos, música. Rubén Darío quiere hacer un trabajo chévere con esos muchachos, de verdad, va a estar muy, muy, muy bueno. Y el mensaje va a llegar, pues. Así que les recomiendo que vean, vengan a ver el conversatorio y realmente van a saber un poco sobre la historia de esos grandes hombres. Y bueno, después del conversatorio venimos con la obra teatral. Excelente Aristides. Bueno chicos, yo estoy seguro que esta temática sin duda a toda la audiencia de Tendencia le va a encantar, pues es una introducción en el conversatorio de lo que van a ver en la obra teatral. Así que vamos a estar conversando en este momento entonces con los dos actores que complementen el equipo de este hermoso proyecto. Bueno amigos, ya me encuentro con Estier Velasco y Mervyn Granados, quienes nos van a estar hablando de sus personajes en esta pieza teatral. Bienvenido Mervyn, cuéntame cómo estás. Sí, bien, muchas gracias por la invitación, Diego. Qué bien, qué bueno tenerte aquí. Háblanos de tu personaje Mervyn. Sí, bueno, mi personaje es José Antonio Ramos Sucre. Bueno, es un gran poeta, un tanto ignorado, ha sido un tanto ignorado por lo que ha sido nuestro país como tal. Le hemos dado más importancia a otros, no quiero decir nombres, pero ha sido increíble la búsqueda del personaje y la investigación que se le ha hecho a este hombre a lo largo del tiempo que tenemos trabajándolo con Rubén Darío. Es impresionante, es una figura muy oscura, muy densa, pero es hermoso, es hermoso. Bueno, es increíble, increíble haberlo trabajado. Cuéntanos cómo te preparas para llevar tu presentación al día del estreno de la obra. Bueno, Diego, te puedo decir que en realidad ha sido una investigación leyendo mucho lo que es su obra, dándole un sentido a cada palabra e intentando meterme dentro del personaje. Yo creo que siento que veo mucho, me siento como muy relacionado porque era una persona, una figura muy solitaria y creo que todos hemos pasado en algún momento de nuestras vidas. No, Diego, creo. Bueno, no sé yo, no sé si soy el único, pero creo que hemos todos pasado por un momento de soledad de nuestras vidas donde no hemos podido salir. Y este hombre lo vivía, era su día a día. Entonces, es increíble. Y bueno, las oportunidades no se le dieron. O bueno, él nunca logró tener muchas cosas como el amor, su amor deseado. Era un hombre bastante enigmático. O sea, que tú tampoco has tenido el amor deseado. No, 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 no estoy hablando de eso, ¿no? Sino que te sientes identificado con ciertos momentos que expresa en lo que escribe. Todos somos seres humanos, todos hemos vivido decepciones amorosas, todos hemos pasado momentos donde nos encontramos solos. Indiferentemente de la situación, podemos estar rodeados de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, pero hemos caído abajo. Definitivamente te has complementado, te has sentido identificado con este personaje y con las vivencias que él tenía, pues. Creo que es trabajo de nosotros como actores lograr sentirnos identificados con el personaje. Y si no es así, hay que buscar algo, porque si no, nunca vamos a romper la barrera de nuestra persona con lo que respecta al personaje que estamos interpretando. Y este era un muy gran hombre para ser interpretado. Me siento totalmente halagado de poder rehacerlo. Así es. Bueno, casualmente me encuentro también con Esjer, quien interpreta el mismo personaje. ¿Cómo ha sido la construcción de este personaje, Esjer? Bienvenido a Microtendencia. Gracias, gracias por la invitación. Agradecido igualmente como mi amigo por esta invitación. Y de verdad, la hemos pasado muy chévere con respecto a la creación de nuestro personaje. Este, siempre se ha pensado que Ramos Sucre, o bueno, fue así, pues. Una persona solitaria, muy poco comprendida al mundo en el que se encontraba en ese momento, pues. O sea, el tiempo en el que él estaba, era una persona que no era entendida, muy inteligente. Entonces, cuando nos toca a nosotros, Conectarnos con esos sentimientos y esa emoción que él sentía en ese momento, es algo que uno no está acostumbrado. Pero como todos somos seres humanos, todos hemos pasado por la soledad, la tristeza, uno trata de conectarse con esos sentimientos iguales como con él, pues, como ya hemos pasado por eso. Y creo que ha sido un buen trabajo y es algo que nos ayuda a nosotros como seres humanos a aprender más de nosotros mismos. Ahora, ¿qué aporte le has dado tú al personaje como tal, individualmente como actor? Mis aportes han sido, bueno, mis técnicas, obviamente, actorales, pero sobre todo, sabes que esta obra va ambientada con el sentimiento más a Venezuela, ¿cierto? Correcto. Entonces, mi amor por Venezuela es inmenso. Yo me imagino que la de él en ese momento también era, pero mi aporte como tal es que es un sentimiento fuerte por mi país y es de que sigamos siempre adelante y creyendo en él. Definitivamente, y bueno, ese es un llamado, por supuesto, a toda la audiencia de Microtendencia, además de que vengan a ver la obra en las fechas que ya dijeron los productores, el llamado es a que tengan ese arraigo patriótico por el país, porque sin duda, esto es lo que nosotros tenemos y bueno, será hasta el próximo Microtendencia. Un placer haberlos acompañado. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.